¡Suscríbete! Ya perdimos ambos juntos Es lo que veo ¡Enemigo localizado! ¡Al turismo! ¡Vamos! ¡Debo recargar! ¡El sector Bravo está controlado por los estadounidenses! ¡Eviten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores! ¡Ahí! No se esconde ¡Enemigo abatido! ¡Un enemigo abatido! ¡Un enemigo abatido! ¡Ah no! ¡Es de que no tienes balas! ¡Es de que no tienes balas! ¡Muchima! ¡Buena! ¡Sí! ¡Para hacer boot! ¡Sí! ¡Buena! 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 ¡Se vuelve a ser ya mis boots! ¡Ah! ¡Un enemigo abatido! ¡Sí! ¡Es lo que vi! ¡Que ya te quería tracalear! ¡No! ¡Aca broma! ¡Aca broma! ¿Que cabrones estas estas? ¡Looid! Muerto el boot Es que son boots Muerto el otro boot ¿Para qué si ya corrimos? Hay un enemigo Nos quedan pocos recursos Hay que ganar ya El enemigo tomó el objetivo Echo 1 Abatí a un hostil Hostil avistado Está muy lejos Estoy marcando a un enemigo Hostil localizado Hay un enemigo en el mapa 200 metros Eso dijo ella No, 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 no Donde siempre veo que hay enemigos es aquí Absedul ¿Cuándo estaba por esta zona aquí? Todo pinche rura ¿Ya lo explotaron? Chay, no lo vi Bastante lejos El enemigo controla todo el sector Echo Punto La salud Me voy a mover Pues sí Es que la costumbre de que me autocuraba Debemos cambiar nuestra estrategia ahora Allí hay uno Ahora no hay nada en la torre ¡Buen tiro! Y recuerda suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y ¡Felices Juegos!